Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapaz del mes de enero, que hay bastantes libros y bueno, vamos a empezar. El primer libro que me leí fue este, El mal camino de Miquel Santiago, de Editorial Círculo de Lectores. Es un thriller, creo que le di cuatro estrellas de cinco, está bastante bien porque no sabes en qué momento está siendo real lo que están contando, si es mentira. Solo hay un pequeño fallo ahí con la relación del protagonista principal con su mujer, que no nos llega a calar hondo, pero por lo demás está genial. Siguiente libro que leí fue El niño en la cima de la montaña, de John Boyne, el mismo autor que El niño del pijama de rayas. Es un libro que califique con cinco de cinco estrellas, que realmente es un libro muy 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 duro, igual que el anterior. En este también veremos escenas fuertes y no recomendable para personas sensibles. Otro de los libros que leí este mes fue Chelston House, de Laura Falcolara. Es un libro que me envió la autora y es un libro con el que no podrías dejar de leer. Como dije en la reseña, es un libro en el que la autora te lleva por donde le da la gana. Te hace sospechar de todo y de todos, sospechar que ocurre en ese famoso ala este al que no se puede entrar. Y te hace sospechar incluso hasta de la propia personaje que no se esté volviendo loca. Con lo cual es un libro de tipo thriller, totalmente recomendable, que yo le di cinco estrellas de cinco. Bueno, os traigo otros dos libritos que he leído este mes. Veréis, iréis viendo las reseñas, me imagino. Por una parte está La Indiana, de María Teresa Álvarez, de Asturias a Cuba, Un amor separado por un océano. Es un libro que me ha gustado bastante, que nos enseña historia disfrazado de una historia de amor, con lo cual está genial. Bueno, digamos que no es la típica historia romántica que siempre se nos ha planteado en la literatura romántica, por lo menos la que yo siempre he conocido, que era mujer sumisa, acepta amor de su caballero andante. En este caso no, eso es una historia distinta y quizás es lo que más me ha gustado del libro. Así que totalmente recomendable. Y bueno, ahora os voy a dejar por aquí o por aquí la portada, que he leído en una lectura conjunta el libro de Oh My Godes, de Lucía Arca. Ha sido una lectura que se ha hecho durante todo el mes de enero. Yo me lo acabé antes de las fechas. Es una historia de amor entre dos chicos adolescentes que van a un instituto. Y aparte de la historia de amor, me ha gustado porque se ven otras cosas como una violación, se ve cómo se hace bullying en un instituto, cómo los chicos no son comprendidos por sus padres en muchas ocasiones, con lo cual creo que son unos temas de bastante actualidad. Y creo que debería ser una lectura recomendada en todos los institutos. Bueno, por otra parte me he leído, porque esto ya me lo había leído hace unos años, la primera parte de Caballo de Toya, de JJ Benítez. Lo empecé a leer porque quiero leer la saga. Es un libro que me ha encantado, que lo dice todo detalladamente, incluso ves cómo tiene todas las heridas y nos va contando la historia desde la crucifixión de Cristo y toda la pasión. Es un libro que me ha encantado y que es altamente recomendable. También me he leído este libro, Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, que tiene ilustraciones de Jane Kane, ilustraciones muy bonitas, así a lo largo de todo el libro. Es un libro que ya había visto la película, pero que me ha encantado. No sé si me ha llegado a emocionar más o igual que la película, y totalmente recomendable. Y bueno, el último libro que he leído este mes ha sido El Festival de la Blasfemia, de Dross Rocksham. Veréis próximamente, me imagino, y habréis visto el vídeo de review. Es un libro que me ha encantado, que se hace cortito. Se podría clasificar como terror juvenil. Uy, juvenil, perdón. Es un libro que combina historia con cómic. Y es un libro que está muy bien y totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí es la rapa del mes de enero. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.